Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. Cuando estaba por ingresar a un edificio en Manhattan, Valdés se acercó a Bolo Artí, quien le hizo el gesto de que declararía luego a la salida, pero cuando reapareció, la presidenta salió presurosa para eludir a la reportera. Caminando a paso ligero por la calle, pues la presidenta corría y Valdés la seguía, la reportera alcanzó a preguntarle con la agitación de la caminata por las críticas a su decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para combatir a la delincuencia. Interrogante legítima e indispensable, de cajón, ante lo cual Bolo Artí le respondió, está usted un poco agresiva con su pregunta, señora periodista. Todo mal. Primero, la precariedad del equipo que acompaña a la presidenta, quien corría casi como pollo sin cabeza por la calle, sin saber dónde ir ni qué automóvil abordar. Segundo, es una falta de respeto de un político el no detenerse a declarar ante un periodista, obligándolo a seguirlo con dificultad. Teléfono en una mano, micrófono en la otra, cuidando de no tropezarse y caer. Mejor decirle, ahora no voy a declarar, lo haré luego. Tercero, es un error correrse de la prensa y creer que basta declarar a TV Perú, como le dijo a Valdés, especialmente cuando Canal N había enviado un equipo especial a Nueva York para cubrir las actividades de la preciérita, quien además, con esas declaraciones, le hace daño al canal del Estado. Cuarto, la pregunta de Valdés no llevaba agresividad alguna. La acometividad venía más bien de la presidenta al hacer su comentario. Quinto, la respuesta de Voluarte de que los temas del Perú los traten en Perú es absurda, especialmente luego de anunciar desde Nueva York las nuevas medidas de seguridad. Antes que autoritaria, Voluarte parece así una presidenta precaria. Todo político tiene la obligación de dar la cara al periodismo con transparencia. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez. Por LR Podcast.